Bueno, lo que estaba diciendo esto del saneamiento del Arroyo del Gato, donde se dé un paseo ecológico y se dé la regeneración de ese paisaje que está perdido. En esta parte del medio, digamos, donde pusimos educación, también tratando de conectarlo con lo que nosotros planteamos más cercano, que es la escuela, que lo vemos más adelante, y para que los chicos puedan ir al lugar y tenerlo como otro espacio para lo que sería la recreación y parte de lo que sería la escuela. O sea, que ustedes hacen como una especie de tripartición básica del parque, como en tres grandes áreas, una más productiva, una más recreativa y una más ecológica. Bien, en cuanto a la propuesta de equipamiento, como hablaron las chicas del grupo anterior, proponemos para los pabellones del Hospital Viejo la revitalización, también, igual que ellas, en el pabellón de maternidad, la ampliación del Centro de Salud Giacomotti, en el pabellón de cirugía la residencia para estudiantes de la UADER, y en el lavadero la oficina administrativa. También proponemos una escuela primaria que se encuentra ahí en una de las manzanas, buscamos una que tenga la menor cantidad de viviendas posible, está dentro del barrio de la cantera, el jardín de primera infancia que también está ubicado ahí, y el centro comunitario de artes y oficios que era para dictar talleres y todo, que generen empleo, ¿Ese centro comunitario está cerca de donde está hoy el Zoom? Sí, está, digamos, la manzana de atrás que fue en uno de los lotes que encontramos con lotes vacantes. El Zoom es lo que está ahí en amarillo, ahora sí. Ajá, ahora lo veo. Claro. Bien. Lo bueno de esa propuesta de tener como cuatro equipamientos ahí dando vueltas es que salpican todo el barrio, no se concentra sino que en cuatro puntos hay como distintos equipamientos que van distribuyendo distintos servicios. Claro. En cuanto a lo que es supermanzana, nosotros decidimos peatonalizar un sector que sería tenemos dos opciones, acá en la opción uno se puede ver toda esta parte en amarillo sobre Santa Teresita y las calles perpendiculares lo planteamos como vías peatonales para que le dé una para que sea se conecte digamos con lo que sería toda esta parte del parque de niños y le dé un o sea que no pasen los autos digamos. Claro, tal vez una escala de llegada al parque más barrial digamos. acá planteamos en esta imagen bueno, cómo sería digamos donde habría algún tipo de mobiliario en esas calles peatonales y la gente podría pasar de estar mejor. Después subdividimos en en estas en manzanas digamos las manzanas en tres de tres por tres y y y y bueno, se da este recorrido donde siempre el auto ingresa y sale por el misma por la misma vía y después bueno, lo que sería acá atrás la parte de del CEP la calle que está atrás del CEP nosotros también la planteamos como peatonal porque bueno, es uno de los grandes problemas que vimos que que esa calle no no da para que para que pase un auto por el hecho de que no hay vereda y que la gente directamente ya la ocupa como peatonal después bueno, la opción uno vemos que también dejamos como parte peatonal lo que sería el mismo Santa Teresita y parte de calle Perú y y bueno, esta calle lo que también pensábamos por el hecho de que en gimnasia hay muchos chicos que que salen y por ahí le podría dar un una escala también más más baja digamos de que no los autos no lleguen hasta hasta ese lugar lo planteamos como dos opciones el hecho de que pueda ser peatonal en esa parte de gimnasia o no y bueno después están los nodos vecinales que que serían para cualquier tipo de mobiliario y de encuentro entre los vecinos la idea de peatonalizar Santa Teresita aparece atractiva por un lado y me genera algunas dudas por otro como como refuerzo yo el carácter urbano de ese parque teniendo en cuenta que alguien puede llegar a crear yo quiero ir a comprar algo ahí voy y bueno si voy caminando todo bien ahora si voy en auto donde dejo el auto o como entro o lo piensan más como un parque de escala barrial es de escala barrial la parte que nosotros proponemos igual como sector de venta podría estar más cercana a lo que es las vías rápidas acá claro la urquiza claro ese punto lo demás si ella es más barrial que sería la parte quizá y podría pensar alguna propuesta de estacionamiento alguna cosa de ese tipo claro que sea parte del parque no sé estoy pensando en voz alta digo la peatonalización de Santa Teresita me parece que genera como una dualidad refuerza el carácter barrial pero le quita peso a la a la fuerza del parque como elemento urbano porque encima sacando el tránsito pesado las otras dos calles que lo delimitan son tramos muy cortitos la urquiza y la otra que está allá sobre San José pero bueno a mí se me ocurre que entre la opción uno y la dos que no hay tantas diferencias en el taller para no confundir a la gente porque hay seis grupos deberían optar por una y mostrar una elegir una si no como hay seis grupos no se va a entender va a ser muy difícil va a ser muy muy demasiado demasiadas opciones vamos a marear un poco a la gente bueno a que ustedes analícenlo evalúen la que más los convence sometan la crítica en cuanto a vivienda lo primero que hicimos fue calcular la capacidad de albergar personas del sector que actualmente posee dos mil novecientos treinta y siete habitantes y se realizó un cálculo a partir del relevamiento de la cantidad de lotes en el sector donde cada lote contará con tres viviendas de tres habitantes cada una lo cual daría un total de nueve habitantes por lote el mínimo de lotes de setecientos dos y el mínimo de viviendas que se tomaron son seiscientas setenta y ocho eso se tomó a partir de los resultados de los indicadores nosotros tomamos en parte la tipología del grupo de Artigas Bonacelli Rodríguez donde ellas proponían la vivienda con huertas o un sector para comercio y que se puedan densificar y a su vez lo que también nosotros digamos sería nuestra propuesta es que estas viviendas sean productivas de uso múltiple ampliables y adaptables a partir de la modulación en el lote lo que hicimos fue tomar la manzana donde nosotros vamos a ubicar la escuela que es la que menos viviendas tiene que consideramos digamos por la cercanía también del parque que va a tener tomamos esa manzana que está entre la Santa Teresita Ibáñez y Supremo Andrerriano y loteamos esa manzana y nos quedan más o menos lotes de entre ahí mostramos en el color verde el lote sería de 15,5 por 19 metros otro sería de 10 por 19 o sea va variando y lo que dejamos para la escuela aproximado más o menos sería en realidad si sobra más lotes lo tomaríamos para la escuela sería de 35 por 39 bueno estos dos lotes tanto para la vivienda los modulamos también no es que nos da un un módulo exacto porque va a variar cuando ustedes hacen ahí el cálculo de viviendas y de habitantes no ponen a digamos cuántos llegan en un horizonte temporal x porque no está eso digamos o si no lo teníamos no lo teníamos y como a mí lo que me ha servido es pensar que en promedio ustedes van a tener tres viviendas por lote es verdad que con una propuesta de densificación como la que estamos trabajando es probable que en algún lote haya tres pero en alguno habrá dos y en alguno va a seguir habiendo una en promedio no sería más razonable pensar un promedio de dos viviendas por lote pero Pepo yo creo que hay un escenario que digamos salvo que haya una política de suelo de accesibilidad yo creo que va a haber una tendencia a si hay zona con accesibilidad y con servicios que tiendan a a densificarse esperemos que de parte de las mismas familias y que no sea por gentrificación y por expulsión por eso lo que no estoy seguro es si calcular con vivienda por lote nos da una estimación razonable quizás haya que pensarlo más en términos de vivienda por hectárea y pensando tres habitantes pero lo que pasa es que tomándolo con vivienda por lote estamos tomando la hipótesis digamos yo te puedo decir por lo que yo observo en Colonia en el barrio que yo estoy digamos habitando ¿no? cuando voy que es una un barrio en el cual hoy te podría decir que está habiendo tres viviendas por lote por densificación del tipo desco pero en forma natural de promedio sí bueno sí porque está muy caro todo y muchos locales comerciales ante la crisis económica se han transformado en digamos viviendas ínfimas ¿no? pero locales comerciales que había sobre la calle Río Negro se han convertido en pequeñas viviendas de alquiler o de uso ¿sí? ¿entendés? es porque claro es un barrio bien localizado está a diez cuadras de todos lados y esto es lo que pasa con la cantera digamos ¿sí? y esto es porque no hay un avance del negocio inmobiliario porque todo el negocio inmobiliario está sobre la costanera digamos ¿sí? por eso por eso digo suponiendo que sea el promedio tres ustedes ponen ahí un número de habitantes dos mil novecientos treinta ¿eso de dónde sale? en la actualidad también salió del cálculo de los indicadores o sea tomamos la cantidad de viviendas y los no importa pero esto es la actualidad habría que calcular en una proyección a veinte años pensando que se dio este crecimiento familiar esto es lo que dice claro nosotros tenemos por la fuente que sea nosotros estimamos que en el área hoy viven equis personas tenemos que pensar que producto de la densificación de que no va a haber gentrificación de que no va a haber expulsión de que las familias se van a erradicar en el área que van a tener por la ley el título de propiedad va a haber regularización dominial va a haber infraestructura va a haber equipamiento va a haber mucho incentivo a densificar el área en otras en otras áreas el suelo previsiblemente va a seguir siendo escaso bueno se va a densificar qué horizonte temporal estamos pensando el dos mil cuarenta lo que fuere bueno cuánto es razonable pensar que puede ser la población albergar en ese horizonte en ese escenario ¿cuánto te da con tres viviendas por hectárea? ¿qué población daría en ese dos mil cuarenta? claro y de las viviendas que tengo ¿cuáles son recuperables? de modo tal que pueda yo mejorarla y eventualmente densificarla con una vivienda adicional en el fondo arriba lo que sea y cuál vivienda es irrecuperable de modo tal que pueda disponer de ese lote a través de un reajuste de tierras o lo que fuere para hacer un nuevo trazado parcelario y tener ahí vivienda nueva y qué tipología de vivienda nueva flexible y ampliable puedo proponer ahí también para tener una, dos, tres o lo que fuere por lote y en función de eso ¿cómo puedo absorber esa diferencia entre los más o menos tres mil que tengo hoy y los equis que voy a tener en el dos mil cuarenta ¿se entiende? ¿y dónde los voy a alojar? ¿dónde los voy a meter? por decirlo a lo bestia ¿se entiende esto? sí sí, sí lo teníamos y los ustedes lo tenían pero lo sacábamos claro, bueno vuélvanlo a poner vuélvanlo a poner seis mil tres dieciocho dale muy bien ¿en qué año? claro eso fue porque nosotros teníamos en el dos mil cuarenta otra proyección y ya en la corrección anterior ya no la ya la digamos por una corrección se ve que la borramos pero lo volvemos a calcular no hay problema está claro que ustedes están planteando una densificación que va a permitir no sólo la la contención por así decirlo del crecimiento vegetativo de la población sino que van a prever una densificación este que supone llegada de pobladores de otro de otro lugar porque eso vegetativamente no se va a no se va a multiplicar por dos muchísimos años es un crecimiento exponencial si de tres mil pasan a seis mil les digamos serían veinte años lo que pasa es que el área cambió mucho acá habría que también tener una hipótesis de basta de dejar extender la ciudad digamos exacto que lo que que lo que hoy se está yendo a la periferia deja de irse a la periferia y venga acá además del crecimiento vegetativo en argentina tenemos un crecimiento vegetativo de uno por ciento por año o sea no es mucho más o menos estoy tirando números gruesos bueno pero digamos en veinte años ponele que tengas un veinticinco por ciento el tema es pero un cincuenta lo voy a tener en cuarenta claro pero digamos el problema en concepción del uruguay es que hay que ver en el setenta y ocho éramos veinticinco millones me acuerdo de la canción del mundial ahora somos cuarenta y cinco todavía no se duplicó pasaron cuarenta años sí pero ha habido un desbalance total en la población digamos cuando nosotros teníamos dieciséis millones de habitantes en el mil nueve sesenta el área metropolitana tenía cuatro millones y pico y ahora estamos cerca de catorce millones o sea que ha habido un desbalance poblacional en el país con una primacía terrible en el área metropolitana y en las grandes metrópolis y un vaciamiento del campo tal vez también por la forma de producción agropecuaria que tendió a digamos expulsar al pequeño productor rural en el librito del austríaco como se llama Thomas Hagendon hay un capitulito interesante de cálculo de demanda futura de vivienda esto debe estar en internet guille no estás muteado pero podés escribir cuáles son las guías si cuál es el de Hagendon ese cuál es el título guía práctica de instrumentos urbanísticos acá está pasaselos a los chicos demanda de vivienda demanda de vivienda es el último delimitación del área de analizar factores determinantes se los mando el link debe estar por ahí no pero suponete que no esté subilo al subilo al Moodle Pepo sí está en la base del año pasado del Drive ok pongo el link en el Moodle ponelo en el Moodle por favor sí ok después está el otro que se llama desarrollo urbano también del Thomas este que está bueno si lo encuentro pongo los dos sí poné los dos son buenos instrumentos lo que hizo el Thomas está trabajando en en la ciudad de de Hamburgo mirá como profesor sí lo perdimos lo perdimos Thomas Hagel bueno sigamos después les mando eso me parece que para esto me hizo acordar pude servir para darle un poco de rigor metodológico sí sí pónganlo el material de Thomas es riguroso lo había estudiado en la Universidad Técnica de Viena urbanismo bueno sigamos ¿quién falta? un grupo ¿no? sí nosotros compartimos hasta ahora va primero el de Javier y segundo el de Mediano Olano Ricotti y después vamos sabiendo de acuerdo a cómo fue digamos cada tema los otros grupos así definimos el orden de exposición ustedes también vienen con un gran angular este me gusta tomamos un plano general esta debería ser la primera lámina de todas quizás a lo mejor vamos a ver cómo plantea este grupo a lo mejor este grupo va primero segundo Valdejavier tercero el de Meriano y después los otros que van directamente a lo local ¿entendés? ok sí nosotros marcamos más o menos las vías principales de la ciudad y marcaron dónde estaba el barrio con respecto a estas vías hay un detalle yo pensaría quizás con amarillo también la calle Urquiza sí podría ser sí que conecta con el par Urquiza Urquiza 25 de mayo el par Moreno Perón me parece que son las que conectan la plaza también sobre todo con nuestra área y con el sí sí además es Eje el otro y la otra la del medio la Urquiza así como tienen el par Galarza 9 de julio hay como un par Urquiza 25 de mayo que actúa de conector norte-sur y que después al sur me parece que se traslada obviamente podéis ir por cualquiera pero más que nada por Perón y volver por Moreno y además daría la noción de esto de tener un sistema de movilidad que nos está orientando también es como la base de un sistema de movilidad que después le vamos a superponer correcto de acuerdo bueno y abajo hicimos una imagen que no agréguenle las calles que dice Pepo y a ver cómo lo explicás el barrio donde vamos a trabajar en este contexto a ver si vas primero a ver vamos no y bueno y abajo quisimos poner una imagen que nos pareció representativa de lo que si sos el primero tendrías que decir vamos a tomar el trabajo de integración sociurbana del barrio un poco contar los tres barrios donde están ahí si pensar que sos el primero nos faltó nos faltó es sencillo si podríamos ubicar poner el norte ahí ubicar digamos la zona con respecto a la ciudad si y explicar por qué estamos trabajando en los tres barrios y cuál es el barrio Renavap si muy bien entonces uno por ahora vamos con Vol segundo Yarriel tercero y ahí ya pasamos a lo que era el sector precisamente bueno lo que es la cantera y el barrio San José y bueno acá marcamos lo que sería nuestra propuesta con el tema de las calles que tenemos las calles principales que serían el boulevard Yrigoyen que está en rojo en naranja el tránsito pesado la avenida 25 de junio y después proponíamos dos vías secundarias pero doble mano también que lo atraviesen transversalmente digamos una conexión transversal que sería Urquiza y La Roque y después en el medio tenemos ya internas del barrio la circulación interna que está en Turquesa que esas serían de una sola mano y adentro de eso quedarían las zonas semi-peatonales y bueno y marcamos dos sectores que sería bueno el hospital viejo que lo tomamos como una nueva centralización que ahí teníamos tareas administrativas una residencia y un polo tecnológico que fue un poco la propuesta que tomamos de todos los grupos y en lo que sería Rosa ahí nos queda lo que es el jardín y la escuela primaria bueno acá mostramos un poco cuestiones de los sentidos de estas calles y cómo se van a ingresar a cada supermanzana a cada guía ubicando bueno las zonas las zonas semi-peatonales en verde como ya dijo Ale y cómo vamos a ingresar a estos lugares marcamos con las flechas los sentidos de las calles se cambiaron cuáles quizá quizá la supermanzana amerite tener una lámina propia ahí aparece como recortada en la espinita queda muy chica queda chica sí le pusimos un corte un corte longitudinal que pasa tendríamos que marcarlo también nos faltó marcarlo al corte para ver la parte del tránsito pesado que estaría por acá esta sería la parte del arroyo o del desagüe pluvial y por acá estarían las vidas del tren correcto sería todo el barrio bueno también me faltó decir que proponíamos en la parte del parque un puente que conecte lo que sería todo el barrio con la nueva centralización nosotros habíamos planteado tres uno acá en la punta uno acá al medio y otro más acá bueno lo eliminamos pusimos uno que conecte directamente con una vía de esta conecta directamente con una calle exactamente y aparte va a desfocar junto linealmente con uno de los elementos ahí del exactamente la idea es integrar todo este barrio a través de ese puente y después bueno tenemos todo un recorrido también de paseo salud que sería por las vías y bueno conectaría después con la parte del hospital viejo nos faltan armar láminas pero bueno vamos a mostrar unas imágenes que hicimos porque también hicimos en esta parte nosotros lo que hacemos es creamos modificamos las curvas de nivel y creamos como un reservorio y acá todo de esta parte profundizamos el canal S para justamente también generar y potencializar ese reservorio de agua y que no desborde exactamente darle capacidad de absorción esta es la parte que estaba diciendo esto sería el Zoom ese que está descontinuado que vamos a agregar unos servicios que van a ser baños y bueno toda una parte de paseo e incorporamos esto está puesto al revés el norte está abajo ahí está ahí está lo giré se ve bien ahora sí sí ok el norte siempre ok hicimos una pequeña propuesta de un de un paseo que es todo palafítico sobre ese reservorio y incorporamos las plantas para fitorremediación el puente que conecta con esto y después agregamos en esta punta donde está la esplanada donde está bueno está la policía pero lo vamos a reubicar unas canchas multiuso y todo agregamos equipamiento deportivo exactamente hicimos propuesta de viviendas reubicamos unas viviendas donde se encuentra el jardín que proponemos ubicamos unas viviendas en estos lotes vacantes nos falta una parte del 3D que no llegamos a hacer toda la topografía para seguir ubicando y para llegar a frente a la capilla exactamente para densificar hicimos tres propuestas una la tomamos a ver acá sería otra vista del el puente el puente del parque esta es otra parte del parque ese y bueno esto serían las viviendas que estuvimos mirando algo de Aravena que maneja unas plaquetas que son que se expanden acá nos quedan seis trabajamos con un volumen diferente que es de cuatro por cuatro y nos quedarían seis bloques para llenar acá de este lado y bueno ahora lo tenemos esto sería otra tipología claro que también se expande en la amarilla sería lo que sería cocina comedor baños tanques y escaleras lo rojo sería estar y también podría ser algún uso especial de kiosco algún mercado alguna actividad productiva económica de la vivienda misma y lo azul sería la parte de dormitorios más privado proponemos alguna terraza verde esta tiene un vacío esto es como ya en dos plantas igual que la otra y toda puede expandir hasta dos cuatro podemos meter bueno en esta pueden entrar hasta tres dormitorios más en la planta y abajo podría quedar libre o se podría usar para taller también pensamos que bueno en nuestra zona hay un herrero por ejemplo que necesita tener un espacio con altura entonces por ahí podría ser beneficioso exactamente y bueno esta cuenta bueno con dos habitaciones metimos un vacío para generar una buena ventilación iluminación a los dormitorios esto también con expansión a terrazas ¿tiene jardín o algo? posibilidad de obtener alguna plantita o algo no? si si la idea es que en este se ve o sea salió muy muy rápido pero bueno es que sean que tengan expansiones en esas miniterrasas que puedan tener algo en las terrazas si si en las terrazas y también nosotros planteamos un terreno que es de 8 por 20 metros así que bueno tenemos lugar tenemos lugar adelante si queda un fondo y queda de hecho también se podría hasta retirar y generar un espacio verde adelante también bueno yo lo he visto en muchas ciudades y queda hasta más lindo también por ahí con verde adelante exactamente bueno bueno muy bien bueno ahora tenemos que ver la estrategia a mí me parece que desde el punto de vista del diagnóstico el equipo de de yarriere tenía más datos como para ubicar pero le faltaba el plano que tenían ustedes ese primer plano se lo podrían pasar al otro equipo al equipo de yarriere pasen el equipo de yarriere iría a 1 el equipo me parece que este de recién el de meriano iría a 2 porque tiene más trabajo en el diagnóstico de vivienda y ustedes irían 3 me parece que 4 podría ir el equipo de que ustedes ahí trabajan con alternativas de módulo de vivienda para discutir más en lo de módulo podría ir el de Tomás 4 y después 5 a ver qué te parece quién podría ir 5 a ver qué les parece nos quedan 2 5 después no cambia mucho 5 el de Celeste y 6 el que nos está quedando quién está quedando a ver me está quedando uno el de Silvia ok quedamos así el orden estamos de acuerdo de acuerdo el primer grupo sería el de Yardier con la lámina del grupo de recién de Tornur la primera lámina se las tienen que pasar con el completamiento de las calles para poder ubicar bien la movilidad pero podría Yardier que tiene mejor el diagnóstico para ubicar a la gente después iría Meriano Recotti 3 iría el de el de recién el de cómo se llama el de Tornur ¿sí? hay Guillermo está notando sí yo también lo estoy notando el de Tornur 4 iría el de espera el de Tomás el de Tomás el de si el de Dutra sí listo 5 el de Celeste y el de Silvia ¿estamos de acuerdo? para ir de lo que ya estaba para no tener que hacer cosas nuevas y que la gente se pueda ubicar ahora para la discusión es como que vamos a llamarlo sería bueno poner propuesta 1 poner todos una primer lámina que diga propuesta 1 propuesta 2 propuesta 3 ¿cuál? por orden ¿sí? digamos y al inicio como que siempre se esté viendo el número de la propuesta siempre que estemos exponiendo para que quede de referencia por ser que nosotros somos el 5 siempre tener algún cartelito que diga propuesta 5 propuesta 5 y cuando alguien ahora como sabemos que tiene cada uno cuando alguien dice esto está tomado del grupo cual digan esto lo desarrolla el grupo cual porque ya saben que desarrolla cada grupo ¿sí? ¿está bien? Sí, sí Y después otro tema me parece es cómo la gente opina yo creo que se puede dar una discusión en el sentido de tendríamos que poner como un al final una diapositiva con 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 el esquema rector de cada de cada propuesta donde se vean las 6 así en el plano para que la gente diga fortalezas y debilidades de cada uno e ir anotando Una lámina síntesis por cada grupo Sí una síntesis en el sentido de que entre todo en una sola diapositiva como una como un un Excel digamos y abajo anotar fortalezas y debilidades de cada uno y si no damos el tiempo digamos que la gente diga fortalezas y debilidades del uno del dos del tres del cuatro del cinco y del seis ¿sí? y que podamos mandar aunque sea una encuesta por digamos cómo les puedo explicar por que dejen el correo y que se lo mandan o se lo mandemos que mandemos el link para que lo completen porque digamos va a quedar poco tiempo para que la gente nos diga fortalezas de cada uno vamos a plantear fortalezas y debilidades de cada propuesta porque la idea es generar una o dos propuestas para trabajar entre todos y poder profundizar ¿sí? no sé ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿y no se podría dividir como por sector que nos digan qué propuesta les parece más interesante para cada sector? porque por ahí se van a combinar capaz de una de otra no sé y seguramente podemos decir la propuesta más interesante desde el punto de vista de la conectividad de la integración o de la propuesta de vivienda digamos ¿entendés? creo que hay un espectro interesante pero ¿cómo vamos a poder dar el pie a la discusión? ¿sí? sí podrían ser temas vivienda o ver también la de el sector ese que queda que no sé cómo le diríamos el de la banana digamos que hay varias propuestas diferentes ahí también en ese sector hay propuestas diferentes para los espacios verdes digamos hay propuestas diferentes de la localización de la escuela cuáles son las grandes diferencias a ver según ustedes para hacer las preguntas si tuvieran que sintetizar a ver Guille a ver hay propuestas alternativas en tres o cuatro grandes aspectos una es el equipamiento ¿no? hay cosas interesantes digamos en cuanto toda propuesta tiene su desventaja y su ventaja sería el equipamiento por un lado el el espacio verde básicamente hay diferentes propuestas en torno al parque ahí entre el tránsito pesado y la cantera digamos ¿no? no nos hemos metido demasiado en el tema del el parque del hospital eso quizá después podría ser un rediseño metodológico nuestro ver cómo y y después hay diferencias en cuanto a la propuesta de de trazado y de movilidad a la supermanzana por decirlo rápido en cuanto al diseño de supermanzanas de jerarquización viales y qué resultado tiene esto en el carácter y en las viviendas hay como dos grandes unos que están planteando vivienda colectiva y hay tres hay quienes plantean mejor identificación en el loteo y otros que plantean como esto que vimos recién prototipos ampliables en terreno propio y otros que plantean vivienda colectiva en aquellas viviendas que haya que porque no son alternativos sino en aquellas viviendas que haya que relocalizar o o que son de tan mala calidad que deberían ser digamos rehechas digamos ¿no? porque acá sería digamos cómo terminan las exposiciones porque las vamos a hacer una detrás de otra y supónganse que se fue una hora nos queda una hora en esa hora cómo planteamos la discusión y qué pidamos para la discusión ¿sí? Celeste está planteando digamos que tomemos ejes problema bueno ¿qué les parece las alternativas las alternativas que no